Perfecto, todo es perfecto, el mundo es perfecto, es que no lo veis, es que no lo veis, es perfecto, pero va a llover, muchas plantas se van a alegrar, cada gota de lluvia alimenta. Que bonito sería, que pudieses estar aquí, disfrutando conmigo, en este bello lugar, que puede que me quede a vivir en Segovia, pero ya lo dije el otro día, yo soy la magia, la magia viene conmigo. He ido a la ermita de la Fuentisla, la ermita templaria, y estaba cerrada, entonces me he tenido que dar la vuelta. Una pata en celo, hay muchos patos, son felices. Me gustaría ser pato, pato, cuacuá, 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 cuacuá. Bueno chicos, me voy a quedar un rato aquí, yo aquí estoy bien, aquí estoy bien, pero es lo que siempre digo, si yo aquí tuviese ahora un petardillo, pues me vendría más la calma, el sosiego, se me quitarían las prisas. Incluso el frío que siento ahora en los pies, por el agua fría, dejaría de estar frío, sería agradable. Sé que lo tengo que dejar algún día, pero yo creo que no estoy preparado. Mi plan divino de arreglar este mundo, todavía sigue en marcha. Siguen cayendo bombas, aunque aquí no. Y tienen que parar. Osvaldo Ferri, te quiero mandar un saludo y un abrazo, me estoy acordando de ti ahora. Y te nombro porque ya lo hemos hablado otras veces. Yo hablo de la paz mundial y de la unión de todas las tierras y de todos los países. Y tú no quieres saber nada de eso, no quieres que sea global el cambio. Y yo entiendo que tiene que ser poco a poco, ¿no? Pero es necesario saber cuál es el punto final para trazar la trayectoria a seguir. Necesitamos saber que nos dirigimos a la paz mundial para que todo lo que hagamos a partir de ahora sea en esa dirección. Para saber que te aleja o que te acerca cada vez que tengas que tomar una decisión. Joder, se me están quedando los pies helados. Pero me viene bien porque estaba cansado. Y bueno, ¿qué más? Me he parado aquí un poco porque se oyen muchos pajaritos. Y tengo un proyecto en mente aparentemente sencillo y es comprarme una pareja de canarios para tenerlos en casa. A mí me encanta el canto de los canarios. Entonces, bueno. Que yo estoy bien. Que yo estoy bien. Y sé que estoy bien porque ahora paso bastante tiempo sin fumar y no me siento mal. No me siento incómodo. Estos son los tres vídeos de hoy. Voy a recoger el chiringuito. Lo primero porque va a llover y lo segundo porque hoy es fiesta en Segovia. Y no tengo todavía muy claro a qué hora salen los autobuses y tengo que echar números. Que os quiero, que os quiero, que os quiero. Que estéis aquí todos. Os llevo mi corazón. En esta quietud. En esta calma. En esta mirada. Que me lo paso muy bien siendo yo. Que me encanta ser yo. Que es muy divertido. Muy apasionante. Que siempre aprendo algo nuevo de cada día. De cada momento segundo que cierro un mensaje profundo. Que sé que me repito mucho. Pero bueno, son frases hechas. Que como un emoticono sintetizan un poco así el carácter del mensaje. Y que lejos de lo que pudiera llegar a pensar. El mundo no va a seguir cuando vosotros os vayáis. La buena noticia es que hay un infinito y vas a tomar de probabilidades para que hagáis lo que queráis. Lo que queráis con este mundo. Ahora voy a aclarar una cosa que no lo digo mucho, pero que la quiero aclarar. ¿Qué significa lo que queráis? ¿Por qué algunas personas consiguen cosas y otras no las consiguen? ¿Por qué piensan en el otro? Luego hay justicia. Que viene con el tiempo. Pero cada uno recoge lo que siembra. Se me están quedando los pies helados. Me voy a poner otra vez los cafetinos. Y bueno, que esté muy bien. Y que espero que algún día todos aquí en esta tierra puedan sentir al menos lo que siento yo ahora. Bueno, con los pies un poco más calientes. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Y mil veces gracias. Gracias a mi amiga Monse. No a Arandela, la otra en Monse. Bueno, a Arandela también. Gracias. 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 Gracias.